Pasto Noticias y los Deportes ha querido hacer presencia en este 15º Encuentro Departamental del Adulto Mayor. Su coordinadora del programa, Doña Nancy Navarro, y quien forma parte también de la Secretaría de Equidad y Género e Inclusión Social, les extendió un saludo de bienvenida en esta linda instalación. Bienvenida a Pasto Noticias. Gracias. La Gobernación de Nariño y la Secretaría de Equidad y Género e Inclusión Social se ha vinculado en este programa, Nuevo Comienzo, un nuevo comienzo para vivir, con los adultos mayores de los 64 municipios, aunque en este evento han venido 32 municipios participando con actividades físicas, lúdicos, recreativas, artesanales y culturales. Y queridos televidentes, con danza, con muestras artísticas, coplas, leyendas, mitos, se dio inauguración a este encuentro departamental. Cuando te vas a bañar no te tires tan afuera, no te vas a engañar de eso de la camisa por fuera. El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto hondo, se va. Y en este informe especial de Pasto Noticias, con la actividad deportiva, hoy acompañando al programa del adulto mayor aquí en el municipio de Chachahuí. Precisamente la red del adulto mayor viene haciendo un acompañamiento a todos los abuelitos que se han desplazado de los diferentes municipios, clubes conformados, que hoy vienen a hacer una muestra artística, cultural, artesanar. Don Silvio Portilla, hoy ustedes están presentes aquí para respaldar este bonito trabajo de los grupos de nuestros abuelitos de Nariño. Sí, nosotros venimos a respaldar a todos los grupos, porque la sede es la ciudad de Pasto. Actualmente, hace poco cumplimos los 15 años de haber fundado nuestra red del adulto mayor en cabeza de nuestro fundador y presidente, Gijairo Torres. Pues no solamente son las actividades como las que se están presentando ahorita. A nivel del municipio, nosotros hacemos caminatas, hacemos viejotecas, danzas, muchas actividades que la red del adulto mayor hace en nuestro medio y a nuestra edad. Muchas gracias. Y son precisamente los adultos mayores un ejemplo para toda la juventud, porque ellos realizan sus actividades físicas y también son modelo a nivel nacional. Doña Martica Villarreal, usted también viene haciendo un acompañamiento para apoyar el trabajo de todos estos abuelitos que se han dado cita en este encuentro departamental. Sí, sí señora, nosotros estamos también con nuestro grupo de la red acompañando este evento de un nuevo comienzo. Estamos todo el grupo, lastimosamente no tenemos una representación aquí de danzas o algo, pero estamos acompañando a la señora que va en danzas de la red. También con las artesanías, pues en cabeza del doctor Jin Jairo Torres, él es el monitor, se puede decir, el que ha cuidado de los adultos mayores, ha sacado los grupos del adulto mayor, ya que antes no nos hacían caso, no nos tenían en cuenta. Hoy en día sí, y gracias a eso hemos vendido muchas artesanías, tenemos grupos de danzas y estamos de maravilla a nuestra edad. Un aplauso para la red del adulto mayor, también que está cumpliendo 15 años. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el profesor Jin Jairo Torres! Ese es el ambiente de los grupos de la red del adulto mayor, pero los invito a todos nuestros televidentes porque vamos a hacer un recorrido por los distintos stands para que ustedes puedan observar la presentación de la riqueza artística y cultural de estos grupos aquí presentes. Los adultos mayores exhibieron artesanías, trabajos elaborados en lana, carteras, carpetas de mesa, cuadros, cojines, bordados y hasta productos para la época de Navidad. Todo en un trabajo artístico dedicado, elaborado a mano, para que la gente lo compre o lo admire. Los abuelitos cuentan con un gran talento, habilidades para bisutería y hasta gastronomía. Este se constituyó en un espacio agradable para mostrar sus obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!